Esto es el amor, perdonar. Hola mi apreciada amiga, mi apreciado amigo, soy Olfaria Sierra y hoy quiero compartirte otro mensaje más de Pinceladas del Amor Divino. Comparte este video con tus amigas y amigos, quizás estén necesitando este maravilloso mensaje. Perdonar, perdonen y se les perdonará, dice Lucas 6.37. Todas y todos en algún momento, al ser objeto de una ofensa, hemos sido aconsejados por terceros a perdonar al ofensor. Sabemos que perdonar es un principio cristiano que debemos poner en práctica, pero no es sencillo hacerlo. Perdonar es un proceso que toma tiempo, requiere recursos espirituales y emocionales, mucho valor y reflexión, no solo sobre lo sucedido, sino sobre la vida y la salvación. Para muchas personas, quedarse estancados en la ofensa es más cómodo que echar mano de los recursos que hagan falta para dejar ir el rencor y el resentimiento, con valentía y mirándolo hacia el futuro de ambas partes. Quedarnos en la ofensa es una manera de seguir siendo rehenes permanentes del dolor causado por una traición o un daño puntual. Significa ser responsable al ofensor del sufrimiento propio. Significa decidir cada día quedarnos estancados en la victimización. Nadie, aparte de nosotros, puede encadenarnos a la autodestrucción generada por la ofensa. ¿Será sabio eso? Siendo que la falta de perdón esclaviza, cierra el flujo de la felicidad y nos impide ser libres, ¿tenrá sentido tomar la decisión de no perdonar? Quizá desde tu perspectiva el ofensor no merece perdón y te satisface hacerlo saber con reclamos, desprecios, malos tratos e insultos, sin darte cuenta de que el castigo o la penitencia que crees imprigir es en realidad un autocastigo y una penitencia que pagarás en tu propia vida. El perdón es una donación de amor, del amor recibido de parte de Dios, quien siendo nosotros aún pecadores, no solo nos perdonó, sino que se entregó a sí mismo a una muerte ignominiosa en la cruz. Perdonar no es justificar la ofensa ni pasarla por alto, tampoco significa abrir la puerta a ser ofendidos en el futuro por la misma persona. Se puede perdonar y a la vez poner límites saludables que protejan tu integridad y tu condición de hija e hijo de Dios. Cuando perdonamos llega la paz y lo hacen tres dimensiones. Primero, paz con Dios. Segundo, paz contigo mismo. Y tercero, paz con el ofensor. Esperar hasta que te ofrezcan una disculpa es tiempo perdido, pues quizás nunca llegue y mientras espera tu crecimiento personal se estanca. ¿Por qué impedirte a ti mismo y a ti misma voluntariamente disfrutar del gozo de vivir sin rencor? Sea nuestra oración. Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Nos dice Mateo 6.12 Que tengas un lindo día mi apreciado amigo y amiga y siempre adelante en las manos de Dios, tu Creador.